Hola que tal seas bienvenido a un nuevo video para el canal en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes ganar 200 mil dólares en apenas 3 minutos si como sabes semana a semana rockstar nos pone a prueba con el contrarreloj terrestre y del rc bandito y esta semana te voy a enseñar cómo puedes superarlo además al final ya sabes que te pongo la actualización semanal para que vea los descuentos y promociones con los que contamos en gta 5 online en el transcurso de toda esta semana pero antes de comenzar quiero contarte el nuevo horario de publicación ya intento publicar mis vídeos a las 9 de la mañana hora del centro de méxico un día sí y un día no para que estés al pendiente hay veces que yo voy a publicar un vídeo hoy y otro vídeo mañana pero pues es por cuestiones de trabajo o hay veces en las que durante dos días no publico nada y al tercer día ya publicó otro vídeo pero te digo más o menos va a ser así la dinámica un día sí y un día no a las 9 de la mañana hora del centro de méxico para que estés al pendiente de los vídeos que voy a ir lanzando ahora sí vamos con el contrarreloj terrestre y el contrarreloj terrestre de esta semana se encuentra justamente en esta zona del mapa y se llama mace bank arena y se encuentra aquí en el arena war y la línea de meta se encuentra justamente en esta zona del mapa este contrarreloj sí que requiere de mucha precisión y estar muy al pendiente de lo que está pasando en el entorno porque te puedes chocar muy fácil buscamos líneas rectas y el gps es lo que nos da y ya sabes nos ponemos en la línea de salida del contrarreloj ya sabes freno de mano y acelerador al mismo tiempo para que el coche alcance la velocidad punta lo más rápido posible comienza el contrarreloj y nos vamos a bajar justamente por donde me bajo yo porque la línea porque es la ruta óptima seguimos por aquí y la verdad es que no tiene mucho más misterio que irte derecho eso sí obviamente e intenta chocarte con los demás coches que hay aquí en el camino no es difícil este contrarreloj tienes un minuto 17 pero el tiempo sí que es bastante bastante justito seguimos derecho por aquí ten mucha atención con los coches que van saliendo porque ya sabes que a veces el juego decide que es buena idea que se te cruce un coche y esta no es la excepción por lo que yo te recomiendo altamente que vayas jugando con la cámara la vayas levantando para que así esté vayas visualizando el tráfico como viene y cuando está aquí la zona de los saltos así los pequeños saltitos que va dando el coche viste yo me choqué pero es porque pues no puedes controlar el coche en el aire así que en cuanto puedas reincorporate a la ruta y seguimos adelante sucede igual con esta zona cuando vamos subiendo aquí como esta pequeña colina y te digo o sea si 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 el coche lo llegas a chocar o cualquier cosa intenta lo más rápido reincorporarte a la ruta porque te digo que el tiempo si es bastante justo y es que ahí se estrecha mucho iba yo justo de tiempo así que acelerale acelerale porque al final de cuentas eso es lo que puede hacer que logres superar el contrarreloj si eres capaz de hacer esto en el tiempo estimado te vas a llevar los 100 mil dolaritos de esta semana que yo creo que nunca están nada mal ahora vamos con el contrarreloj del rc bandito y en este vídeo yo no te voy a explicar cómo superar el contrarreloj del rc bandito más bien ya publiqué el vídeo donde te explico a detalle cómo lo puedes superar y ahí vas a encontrar todas las claves y trucos que yo utilizo y creo que te pueden servir para que tú lo superes un poquito más fácilmente te lo voy a dejar en la pestañita que está apareciendo aquí arriba en la parte superior derecha de tu pantalla o también lo puedes buscar como contrarreloj ves pussy beach toncatún aquí en youtube lo buscas y seguramente te va a aparecer mi contrarreloj vamos con la actualización semanal y ahora continuamos con la actualización semanal de gt5 online y nos vamos al casino y lo primero que nos damos cuenta es el nuevo coche que está en el podio se llama karim sultán y es un coche muy bonito y clásico a mí me gusta un montón y ya sabes que con un simple tiro de la ruleta es posible que te lo llegues a ganar ahora nos pasamos a los descuentos en vehículos nos vamos a legendar y y nos encontramos con que el r 88 tiene descuento este coche de competición por si lo querías tener esta semana lo puedes comprar con un creo que 40% descuento nos pasamos ahora a super auto san andrés y aquí viene un descuento que yo me gusta muchísimo cada que lo ponen y yo creo que la semana en la que te lo puedes comprar no se trata de nada más y nada menos que el karim kuruma pero el blindado un coche muy útil muy resistente muy bueno y si te lo estabas pensando comprar esta es la semana esta es tu semana va a ser rápidamente por warstock a chancarri y no hay absolutamente nada en descuento y ahora continuamos con el tema de los departamentos áticos negocios a ver qué hay y nos encontramos con 50% de descuento en las oficinas de seguro ser yo te recomiendo que te compres este negocio si es que todavía lo tienes si es que todavía no lo tienes porque puedes ganar un buen dinerito además de que sus mejoras y renovaciones también tienen descuento si no mal recuerdo es el 60 por ciento de descuento cosa que yo veo muy bien así que cómprate las telas puedes comprar desde 500 mil dólares y yo creo que están muy muy bien continuamos en esta misma línea y nos damos cuenta que en seguro ser podemos comprar los almacenes pero los grandes con descuento con 50% de descuento yo tenía un almacén pequeño y decidí comprar mono grande también este es un negocio que te puedes dar un montón de dinero si sabes cómo utilizarlo y te recomiendo que te lo compres así que pues ahí está también déjame decirte que acaban de meter nuevas misiones aquí con gerald y por ahí dicen que a lo mejor se viene un nuevo dlc porque llegarán nos mandó un mensaje que estemos al pendiente porque se vienen cosas nuevas quién sabe son son cosas que se practican cosas que se dicen yo probé estas nuevas misiones y están muy entretenidas y pagan súper súper bien qué piensas se viene dlc o no déjamelo acá abajo en los comentarios continuando también con las actividades que te pagan por dos esta semana al igual que la pasada contamos con las misiones de contacto al doble de dinero y rp yo te recomiendo igual que las hagas puedes sacar un buen dinerito y en actividades que pagan por tres de dinero y rp tenemos las carreras de competición coches de fórmula una y te puedes ganar un montón de dinero y eso sería acuérdate que siempre siempre que pases al casino pasa por tu bonificación diaria lunes martes todos los días hasta el domingo te dan mil monedas del casino y las puedes aprovechar un montón en pantalla te voy a dejar una lista de reproducción con todos los contrarreloj y actualizaciones semanales que he publicado le picas y te va a mandar a la más reciente para que te pongas a corriente también te voy a dejar el botón de suscribir por si quieres hacerlo espero te haya gustado y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo adiós